Hola gente, bueno, bienvenidos a mi canal otra vez, a toda la gente esa chambrosa metida que le gusta estar en mi canal zampada pero que dice que ya los canales de youtube son puros chambres, pero les encanta estar en el chambre, les encanta, yo no los entiendo a ustedes, de veras no los comprendo yo creo que están más locos ustedes los que critican que nosotros los que hacemos los videos porque nosotros esto lo agarramos como un trabajo y ustedes van a darse duro con todos los comentarios, gastando sus deditos, su inter, su, su, quiero ver, su teclado, su teléfono hasta que les pueda arruinar de una cólera que lo avienten pues, y nosotros aquí bien tranquilos bueno, como vieron la portada verdad, vamos a hablar sobre este tema para empezar, yo le puedo decir una cosa, youtube tiene sus reglas, youtube tiene sus reglas que obviamente uno las tiene que cumplir porque si no, youtube de un solo le bloquea el canal, le bloquea y ya no lo deja subir contenido o si no, solo lo deja subir contenido pero ese no le va a beneficiar a usted, o sea, a mi a mi, sino que solo le va a beneficiar a youtube porque si, bueno, por ejemplo, si alguien y esto lo sé porque a mi, el cuchipopi me lo ha dicho todo esto si alguien a mi me denuncia el canal, me pone los tres extrayes youtube por algo de motivo motivo, verdad que según, porque andamos robando el contenido y comprando los likes, que en realidad yo no sé cómo se hace esas cosas pero para la persona que lo dice ella lo sabe, es porque ella lo hace, verdad si vos hablas de algo, es porque vos lo sabes porque vos lo haces entonces, no sé cómo se harán esas cosas pero si youtube investigara que de verdad yo hago esas cosas y este, youtube a mi me va a bloquear el canal o sea, me va a dejar de monetizar mi canal o sea, yo no voy a poder ganar pero si voy a poder seguir subiendo videos ya cuando, si youtube a mi me llegara a hacer eso por algo que ella estuviera haciendo ilegal verdad, que hasta ahorita el momento no lo estoy haciendo no es que la gente que llena el hocico debe decir tanta burrada, la verdad yo si llegara a pasar eso para que voy a seguir subiendo videos a youtube si yo no voy a ganar o sea, yo no voy a trabajar para el próximo bicho yo no voy a trabajar para el próximo ya trabajé un montón de meses para que youtube me llegara a monetizar el video el canal y ahora que lo estoy monetizando no lo voy a perder o sea, tampoco usemos la cabeza gente, no sean tan ridículas bueno, eso era lo primero que les quería decir youtube tiene sus reglas hay que cumplirlas porque si no youtube de una vez le das a quemarte voy a traer una cosita esperenme vaya dicho, miren hoy la verdad no he tenido como que tanto tiempo para andar revisando todos los comentarios que me han dejado en mis en mis videos verdad de ayer de los de pleito bicho pleito porque nosotros lo es y sabemos hacer pleitos vale y me voy a ir quizás acordando de algo y le voy a ir contestando hay una maitra loca que me dijo que mejor me pusiera a a limpiar mi casa me dijo la vieja que yo sepa ella no ha venido aquí a mi casa para ver como está mi casa o sea y quizás ella la debe tener más más cochina que la mía yo que la limpio y ella que no la debe limpiar y se pone a estarme diciendo que la limpie o sea esa maitra está enfermita la verdad está enfermita falta de atención o necesita trabajo que le voy a dar trabajo que me venga a hacer la limpieza de veras en lugar de trabajo que venga a hacer la limpieza si no hago nada en verdad no voy a hacer nada si alguien viene a hacer la limpieza y a lavar y a cocinar y ojo lo paso aquí acostadita maquillándome hablando con ustedes o lo haría yo pues si no me va a costar nada 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 me va a costar y vaya en segundo lugar no no este ya sería el tercero verdad dice que ella compró unas gelatinas y ya solo es cuatro entonces vaya para toda esa gente que me critica miren mi tacita de café amo el café para toda esa gente que me está criticando diciéndome diciendo poniendo ahí en los comentarios que puede ser penado como maltrate a la niña martita que la justicia haga algo porque yo le estoy faltando respeto a martita que aquí que allá que baile la mona que baile el chango que bailen todos como quieran yo le voy a decir una cosa dice que nuestro presidente Nayib Bukele se ha hecho cargo de nuestro país ahora las leyes están para cumplirse y las leyes ahora no importa la edad dicho no importa la edad las leyes ahora te van a juzgar y no importa si vos vos sos de la tercera edad o sos menor de edad no importa no importa si vos no tengas un pie no tengas una mano no podas hablar no importa ahora las leyes se van a cumplir tal cual según el delito que uno cometa ¿me entienden? gracias a Dios nuestro presidente Nayib Bukele pues ya las reglas las está cumpliendo entonces ¿por qué les digo esto? porque me están diciendo ¿le faltó el respeto a la señora de la tercera edad? en ningún momento le faltaba el respeto que le hice unas preguntas porque ella en otros canales anda diciendo lo contrario y hablando de nuestros eventos y si a ella no le gusta andar ahí ¿quién es la que ¿quién es la que hace más delitos? digámoslo así en todo esto ella porque anda en lugares a donde no tiene que andar o a donde no le gusta andar y si ella va es por su propio porque ella quiere nadie la obliga nadie la obliga y si ustedes vieron ahí nosotros para evitar problemas también nosotros no la íbamos a invitar y ella ya me había preguntado a mí por lo que ya había hablado en otros canales por eso para evitar porque nosotros no somos quienes de prohibirle a nadie a nadie que llegue a los eventos el que quiera llegar a los eventos puede llegar lo único que hay que hacer es cooperar apoyar aportar para poder pagar el combo para poderle dar un refrigerio o por lo menos agua eso es lo que hacemos nosotros como creadores de contenido y el que no esté de acuerdo en eso que simplemente no llegue y no hable de lo que nosotros hacemos eso es lo que pueden hacer vayan a hacer su contenido aparte a donde les dé 10 mil vistas 15 mil vistas su contenido aparte pero déjenos a nosotros que nosotros sigamos con nuestros eventos y con que nos den 800 vistas 300 vistas que a mí me dan hasta 100 vistas los videos o que nos den mil a los otros a los otros canales grandes mil dos mil así somos felices nosotros no nos andamos amargando nosotros así somos felices porque nosotros no le impedimos a nadie que llegue al rey nosotros para nosotros mejor yo ya les dije para nosotros mejor porque entre más aportamos pues aportamos menos y y todas las aportaciones que estamos haciendo se ocupan para el combo a veces para hacer concursos a veces se da refrigerio pero si se da el combo y agua eso se dan todos los eventos queda fondo para caja chica no queda un montón ya tenemos reunido algo amiguito que eso pues ahí los los creadores de contenido verdad los encargados de ahí de los eventos pues y nuestro papá youtuber que él es el que pues él nos dice también las cosas verdad pues se había quedado que queríamos llevar a una fiesta de fin de año a todos los que vamos ahí al rey y habíamos pensado la playa pero ahora así como están las cosas por uno van a pagar todo ya eso ya no se va a hacer gracias a todos los suscriptores chambrosos metidos lengua floja que tienen que se ponen a estar criticando y diciendo el montón de cosas gracias a los bailadores que se ponen a estar hablando de los eventos que no son agradecidos que en frente de uno dicen que si todo estaba bien y en los otros canales dicen que todo estuvo fatal que hasta los dejaron que no se que que no les dieron de comer que allá que no pero lo bueno que hicieron por esas personas no lo cuentan la Shakira llegó diciendo que la habían dejado nadie la dejó nadie la dejó todo mundo a ella le dijo que se fuera para el bus porque ya era hora de irse todos estaban en el bus todos hasta la niña martita y hablando de eso yo les voy a enseñar un video hasta la niña martita estaba en el bus cuando en el canal de ritmo y sabor dijo de que ella este ay bichos no la encuentro la habían dejado tirada así dijo que la habían dejado tirada vamos a ver si la encuentro entonces no sé por qué hablan tanta cosa que no es no sé por qué la verdad dicen cosas para ponernos en mal porque dicen cosas que nos va a afectar porque la gente metida de los suscriptores que se ponen a chambrear este pues nos nos dicen cosas de que de que nosotros maltratamos a las personas de que nosotros aquí de que nosotros allá que facebook que perdón que youtube ya se volvió un 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 como se llama una página de chambres que desde que se fueron los combos esto ya es chambre pero eso es lo que les gusta a ustedes seamos sinceros nosotros nos esforzamos por hacer eventos en el rey para que vean bailes ustedes ya casi no los ven porque no les gusta ver los bailes a ustedes les gusta ver los chambres que uno le cuente los chambres eso les gusta entonces aquí la ley está para cumplirse y todo lo que lo que recuerden que la señora dijo verdad y se contradijo en varias cosas entonces ella también va a ser investigada o sea aquí la ley está para todos para todos hace poco se llevaron a unos estudiantes del inframen y no me acuerdo si del iti decía y los están juzgando son menores de edad son menores de edad pero los van a juzgar como mayores de edad porque razón no me recuerdo bicho yo este medio chambre se los voy a contar a media yo lo sé que se los llevaron no sé que les encontraron y no sé por qué los van a juzgar pero los van a juzgar como personas mayores de edad no como bichos ellos están bichos porque están estudiando todavía están estudiando su bachillerato así que pues creo que con por más que digan denuncien que no sé qué que no sé cuándo lo pueden hacer lo pueden hacer ahí están todos los videos a donde la niña martita acusa a las personas y en mi video se desmiente pero después cuando yo le dije le voy a mostrar entonces ahí tuvo que aceptar yo no tengo nada en contra de la niña martita a mí me da igual pero yo sé que la niña martita con la silvia las dos son iguales son problemáticas la diferencia es que la niña martita ella es una persona de tercera edad y la silvia todavía se defiende yo no soy defensora de nadie bichos así como me están diciendo que yo defiendo a la silvia que no sé qué que no sé cuándo no a mí me da igual lo que haga la silvia a mí me da igual si la silvia se defiende de quien quiera defenderse no soy yo es ella la que se va a meter en problemas va a ser ella pero si pero escuchen bien escuchen bien si la silvia llega a tener toda la razón de todo lo que todas estas personas le andan le andan diciendo y la silvia llega a tener la razón en desmentirles todo quien las vayan las va a llevar de perder entre todas va a ser la niña martita así que mejor miran su lengua ustedes también miran su lengua voy a buscar el video para enseñarles porque no lo encuentro espérense aquí encontré uno pero no es este el que yo les quiero enseñar pero miren aquí está uno miren este es uno la página es de Don José y Ginio búsquenlo en Facebook eso es en Facebook vaya miren cómo se pone a hablar de las personas y ella está bailando ahí o sea si a ella no le gusta andar ahí no anduviera pero eso es lo que me molesta que ande diciendo unas cosas y haciendo lo contrario eso es lo que me molesta hay otro hay otro video a donde van en el bus pero ese no lo encuentro ese no lo encuentro cuando lo encuentre se lo voy a mostrar ahorita no lo tengo aquí no lo tengo este en la ya me voy a caer que estoy viendo ahí que me subió miren ahí voy yo corriendo ahí estoy bailando con la Rocío también vaya esto lo pueden buscar ustedes en la página de Facebook si ustedes tienen verdad de José y Ginio ahí lo pueden buscar hay otro pero ese sí ya no lo encuentro y él me lo me lo mostró entonces ¿por qué se pone a hablar si ella misma también anda bailando anda haciendo relajos entonces y después diciendo de que la dejamos de que la dejaron aventada que el bus no servía que aquí que allá que no sé qué que no sé cuándo la verdad pues eso es lo que me molesta me molesta porque hablan cosas que no son esa es toda mi molestia bicho o sea yo a ella para evitar problemas ahorita sí pues yo le dije para evitar problemas entonces mejor usted no vaya porque se ve que ella no se lleva pues con con la Silvia o sea yo no sé cuál es el pleito que se tienen las dos son iguales las dos son berrinchudas las dos son groseras porque la niamartita es grosera pero usted o sea porque como es de la tercera edad hay que respetarla claro hay que respetarla pero no sólo porque es de la tercera edad ella tiene la razón en todo no yo por eso digo a mí me estaban escribiendo ahí ojalá ojalá Dios te permita llegar a la tercera edad ojalá primero Dios me lo permita pero dice no no yo no quiero llegar a esa edad no quiero a menos que esté acompañada todavía con Víctor y que él me va a soportar pero de lo contrario me voy a ir a meter allá al asilo yo sola yo sola porque yo sé que nadie me va a aguantar bicho yo lo sé pero tampoco voy a andar dando lata no le voy a andar dando lata ni a la gente ni mucho menos a mis hijos a nadie al único que le voy a dar lata si estamos juntos todavía va a ser a Víctor a él pero yo de ahí a nadie yo a nadie voy a andar molestando ya cuando estemos viejas mi hermana la mini y yo nos vamos a ir las tres de rumba viejas pero viejas de rumba nos vamos a ir para que más les duela si es que uno uno porque está vieja no quiere decir que va a dejar de divertirse pero también uno tiene que andar de chambrosa mentirosa eso se ve mal en una persona de la tercera edad bueno lo otro dice que me critican me critican a mí o critican los bailes a mí no me importa que critiquen a mí no me importa ¿saben por qué? porque ustedes les llaman bailes vulgares bailes vulgares a lo que nosotros hacemos bailes vulgares les llaman a lo que nosotros hacemos si a ustedes gente no les gusta ver esos bailes que ustedes les llaman bailes vulgares no lo vean ya les dije no lo vean váyanse a ver un un video de cocina un video infantil un video de comedia chistoso no sé que los haga reír que no los haga enojar o sea ustedes también se están enfermando ustedes solos la verdad uno aquí bien tranquilo trabajando subiendo videos para que los vean ustedes los ven ustedes se enojan y nosotros ganando nosotros ganando la verdad ganando de los videos y ustedes bien enojados no se enojen a mí me enoja lo que hacen los otros los otros canales que se pongan a criticar de nuestros eventos cuando no aportan nada no aportan ni un 5 entonces eso me molesta también que se pongan a hablar o sea busquen su contenido eso hagan busquen su contenido hay varios creadores que dejaron a un lado el chambre y todo lo de plaza libertad y se fueron a hacer contenido por otro lado y ahí andan bien ahí andan bien casi no tienen vista porque a la gente eso no le gusta casi no tienen vista pero no se meten con nosotros con los que nos hemos quedado en la plaza entonces los demás hagan lo mismo hagan su contenido por fuera y ni se recuerden de nosotros ni se recuerden que nosotros hacemos este bailes en el rey que nosotros andamos ahí en plaza libertad no se recuerden olvídense olvídense y cuando lleguen a plaza si es que llegan dejen de andarle sacando información a la gente o que la gente les diga y como la tratan y le ayudan y que le dieron y la llevan a comer hombre eso se mira feo se mira feo y como les digo yo no defiendo a la Silvia a mi me vale lo que la Silvia haga no me importa no me importa nosotros ya se le hemos dicho es más en un video ayer tanto que molestaba Joselito Silvia pero ya la que es rebelde es rebelde y no la podemos parar no la podemos parar hasta el día en que la Silvia a mi me haga algo yo me voy a enojar con ella o sea que me haga algo grave grave porque la Silvia jode para que le voy a decir que no jode ya me tiene hasta china a mi pero cuando la Silvia a mi me llega a no se a sacar algo que a mi no me gusta entonces hasta ahí va a llegar la amistad que ustedes dicen que somos íntimas amigas que tenemos la confianza que tenemos hasta entonces de lo contrario ella hace sus cosas y hay que ver a ella como sale hay que ver pero yo no soy defensora de nadie de nadie de nadie y eso que les quede claro que la Silvia anda con nosotros si anda con nosotros para arriba y para abajo pero porque nosotros no le andamos sacando nada a ella o sea no le andamos diciendo mira a Silvia y a vos como te trata aquella persona mira a Silvia vos porque no haces esto te vamos a dar 10 pesos para que bailes ahí no se donde no la Silvia anda con nosotros porque ella quería andar simplemente porque ella quería andar nadie la obliga nadie la obliga nosotros hacemos una pregunta mire quiere ir a tal parte con nosotros igual que a Joselito quiere ir a tal parte Joselito nos dice si nos vamos el dulcero pues ya se sabe que el dulcero se ha alejado porque por su rodilla no porque también ahí anduviera pero por su rodilla él se ha alejado un poquito entonces quiero ver que más las las personas los suscriptores deberían de tener más cuidado con lo que escriben también porque pueden meter en problemas miren a mí me da igual porque yo estoy estoy tranquila y estoy segura de lo que yo hago pero otra gente no otra gente no y si ustedes le meten si saña a esa persona que haga cosas las hace y al final afectada va a ser ella los 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 culpables van a ser ustedes ustedes van a ser por andar dándole paz a la gente porque ya les dije aquí la ley ahorita está para todos igual no importa si no importa si es diputado bicho no importa si usted es alguien importante en este país no importa no importa si usted es de la tercera edad si es menor de edad no importa ahorita la ley aquí está igual para todos así que yo solo eso les digo no le estén diciendo a ni a Martita y para esa persona también que le está dando paja verdad que no le esté dando paja porque si no hasta ella se la va a soplar viene la 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 mujer esta ridícula imagínense como como nos dijo en su video esa pandillita esa pandillita dijo así eso es grave ahorita eso es grave a nosotros nos pueden investigar y todo bichos todo pueden hacer todo las autoridades pueden hacer todo pero cuando se den cuenta que todo de lo que nos están acusando es mentira quien las va a llevar de perder y va a ir a parar un montón de años en la cárcel va a ser esta persona por andarnos calumniando así que tengan cuidado eso es lo que yo les quería decir nada más porque la verdad ahorita yo no soy enojada yo aquí soy tranquila yo no soy enojada porque yo nada más les estoy hablando con hechos de los videos que ustedes mismos publican de las cosas que ustedes mismos hablan y dicen y que eso los puede meter en problemas a las personas que no tienen nada que ver al principio verdad al principio pero al final de tanta investigación todo se da cuenta uno de todo se da cuenta bueno se dan las autoridades se dan cuenta y cuando vean que de toda la acusación que a uno le hacen es mentira quien las va a llevar de perder y va a ir a apodrirse a la cárcel va a ser las personas calumniadoras así que tengan cuidado con todo eso eso es nada más lo que les quiero decir yo y pues gracias a todos ahí estuve viendo también que ahí había una una suscriptora que también estuvo defendiéndome de malos comentarios tía Mariela la madrina María Urbina gracias de verdad gracias a todos les agradezco les agradezco todo su todo su cariño que me tienen que nos tienen con el Cuchipapi y pues este vienen sorpresas para todo este mes vienen sorpresas en el Rey este mes lo tenemos bien ocupado dicho yo por más que me quiera alejar no puedo no puedo ahí tenemos que estar siempre unidos este imagínense ahorita todos andan mal todos andan con tos la mini anda con tos Dani anda con tos el Cuchipapi ahorita se fue para el seguro fue a pedir trabajo fue al trabajo y del trabajo fue a pedir permiso para irse al seguro ahí andan en el seguro todos andan enfermos ahorita y ahorita la única que está bien soy yo así que pues tenemos que ir a la cara verdad al Rey a que todo nos salga bien primero Dios todo eso lo hacemos por diversión son los bailes callejeros de diversión para ustedes para la gente más que todo primeramente para la gente ah me acaba de ocurrir algo más que todo para la gente que se ha ido de aquí del país y pues le hace falta ver cosas de aquí de El Salvador y pues nosotros les mostramos tal cual son las cosas no andamos tapando nada obviamente no andamos haciendo cosas ilegales verdad porque eso no es ilegal así que nosotros seguimos con nuestro contenido el que no lo quiera ver que no lo vea ya les dije cuando están hablando de esto de las de las leyes que la ley está para todos deberían de investigar también las autoridades a todos los suscriptores que nos escriben el por qué se han ido para Estados Unidos huyendo de qué hay quienes se han ido porque le querían dar un mejor futuro a la familia y fueron a hacer otra familia allá hay quienes mujeres que se han ido porque allá vieron el negocio de parir a cada rato y eso ya lo hallaron de negocio y hay gente que se va porque se va huyendo de aquí porque deben algo así que mejor no digamos nada porque todos tenemos cola que nos pisen han hecho claro una más grande que las otras así que no hablen no hablen si no saben no hablen si su cola está bien pateada también no hablen y como les digo ahora vienen sorpresas muchas 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 sorpresas este este octubre ahora va a estar bien bonito primero Dios nos va a salir todo bien primero Dios y no se les olvide más tarde nos vemos en el rey oigan así que me voy a terminar de alistar cuando ya esté lista pongo mi portada para que me vean porque ahorita ya ven que ni me termino de maquillar mucho así que salud gracias a todos nos vemos